Los máximos del viernes pasado, 9.225, se quedaron a las puertas de la importante resistencia de la que venimos hablando tiempo atrás, los máximos de noviembre y diciembre en los 9.260, y ahí se ha frenado, a las puertas de la resistencia. Pero si tenemos en cuenta que el rebote de los mínimos de finales de diciembre es del 11%, cabe dejar la puerta abierta a que en cualquier momento se pueda ajustar y corregir las subidas previas sin que para ello cambie nada. De hecho, una corrección hacia la zona de soporte de los 8.900 puntos donde tenemos un hueco alcista sería lo mínimo. Ahora bien, si tras una potencial corrección en las próximas sesiones el índice fuera capaz de retomar la zona alcista y superar la resistencia de los 9.260, tendremos una potencial figura de vuelta en nuestro selectivo en forma de cabeza y hombros invertida. Estamos hablando de una corrección que de alguna manera guarde proporcionalidad y que podría llevarle, antes de superar resistencias, a niveles cercanos a los 8.800. De todas formas, estamos hablando de un potencial escenario que no está confirmado, pero que conviene tener presente. En cualquier caso, la resistencia a batir en el corto plazo parece clara, que no es poco.